Segundo punto, se propone aprobar las tarifas para el año 2014. Por un tiempo de tres minutos, señor Sarabia, tiene usted la palabra. Bien, buenos días. En primer lugar, estamos en contra con una subida que lleva a que el billete ordinario haya ascendido el 40% desde el año 2007 hasta hoy. Nos parece que no puede admitirse una subida semejante, y menos en estos momentos. En segundo lugar, tampoco vemos que sea admisible ver cómo va cayendo el número de usuarios con los brazos cruzados. Sigue cayendo el número de usuarios de transporte público y es necesario hacer algo. Y, en tercer lugar, es preciso, por tanto, reconsiderar el servicio en su conjunto para hacerlo más funcional, mejorar las velocidades comerciales y hacerlo mucho más atractivo potenciando su uso. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sánchez Fernández. Sí. Buenos días a todos. Vamos a ver las tarifas que hemos aplicado este año. Primero, en el billete ordinario, lo he dicho en el Consejo de Administración, es una subida que va para dos años. El año que viene el billete ordinario se congela, y es por el tema del cambio de los conductores para no perder frecuencia. El señor Izquierdo dice que poniendo 600.000, claro, no es poniendo 600.000. Con las tarifas de este año, hemos tenido un déficit de 1.650.000 euros que hay que reponer, que ahora, como bien he dicho, se ha acordado ya para suplementar esa cantidad a UASAPA, para poder tener el equilibrio del año 2013. Claro, parece que lo que no queremos es subir las tarifas. Parece que poniendo 600.000 euros más los 1.600.000, ya el dinero no lo pagan los ciudadanos. Parece que no lo pagan los ciudadanos. Lo pagan el que lo utiliza y el que no lo utiliza. Pienso que las tarifas están acorde con la situación que tiene la empresa y en lo que estamos buscando la sostenibilidad de la empresa. Entre todos tenemos que colgar el que usa el autobús y el que no lo utiliza. Quiero decir que en estos momentos hubo que aportar 1.650.000 euros y ahora dice usted que aportemos otros 600.000. Vamos a ver cómo en el 2014 pensamos que pueda repuntar un poco la empresa en el tema de más usuarios y vamos a ver cómo termina el año. Pero pensamos que las tarifas son las adecuadas para el funcionamiento de la UASAPA. Nada más. Muchas gracias. Se somete a votación la aprobación de las tarifas para el año 14. Votos a favor, votos en contra. Se aprueban las tarifas propuestas con 17 votos a favor y 11 votos en contra.